La plaza La Remonta, que efectivamente la tenemos ya para Navidad, que hemos cumplido el plazo que dijimos para reformar esta plaza, que es el corazón del distrito de Tetuán, todos los tetuaneros, y yo soy tetuanero porque nací aquí y vivo aquí, sabemos que es el corazón, aquí es donde celebramos las fiestas, aquí es donde nos reunimos, y inaugurada en 1987 por Juan Barranco prácticamente no había sufrido ninguna reforma ni ninguna mejora, y ya era hora de acondicionar este corazón del distrito de Tetuán, esta plaza La Remonta.